Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast, chicos, ¿cómo estáis? Espero que súper bien. Yo estoy estupendamente... Hoy ha salido el día nublado igual, igualito que ayer. Quizá hoy peor. Madre de Dios. Perdón, que es que me ha vibrado todo hoy la mesa. No, es mi madre. Ha llegado el pedido de Shane, chicos. Estoy muy emocionada. Son muchas cositas. Ya os conté el otro día lo que había pedido. Me ha encantado todo. Cállate. Aquí es donde viene la anécdota. Os conté que había pedido un palo de salvia y otro de palo santo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha estado haciendo? Limpieza, digamos, purificando la casa. Y a mí misma hemos preparado aquí un humo que, claro, es que hoy hubiera sido el día perfecto para ponerse... Hoy hubiera sido el día perfecto para ponerse con las ventanas súper abiertas todo el rato. Y haber hecho esto. ¿Qué pasa? Que hace un viento tremendo que creo que ha metido más el humo de lo que ha sacado. Entonces... Claro, eso ha llevado a que yo prendiera... Porque se me ha pagado todo el tiempo a que yo prendiese... La salvia y el palo santo 500 veces. No os cuento el desastre, pero bueno. Yo estoy contenta. Siento que se ha purificado. Yo me noto como súper arriba de energía. No sé si es por una cosa o por otra, pero vamos. Estoy muy contenta. Y me encuentro somnolienta igual que ayer, porque estos días son así. No me he maquillado, porque como me he tirado hasta las once y media con el palo santo para arriba y para abajo... Pues eso, le he estado enseñando todo lo que había comprado a mi padre. Mi padre lo ha visto, le ha encantado. Es que he pedido tantas cosas. Llevo ahora puesto el cinturón que había pedido, que es así como una cadenita. Y me encanta. Me he soltado el pelo porque, digo, así se me va quitando el olor a humo. Porque es que me he pasado literalmente la salvia por la cabeza 500 veces. Entonces, bueno, en la despensa también se ha quedado con muchísimo olor a humo. Entonces, bueno, que tenemos un olor a humo que parece que hemos estado literalmente con la chimenea abierta. Pero bueno, ¿qué le hacemos? Y sigo teniendo abierto y ventilado, pero es que no puedo abrir del todo porque es que se me escapan las cortinas por la ventana del viento que hace. Entonces, eso. He estado con la musiquita, ya he fregado, tengo que... He puesto la funda de la almohada, una lavadora, la he tendido, he doblado la ropa. Y nada, eso, chicos. Que estaba emocionada que le he puesto. ¿Os acordáis que os dije lo de las patas del gato? Son unas patas para una silla que chirrilla un montón. Y son como con el pie del gato. Me encantan. Literalmente me encantan. Me parecen preciosas. Ya está. Si os interesa algo de lo que conté el otro día, porque lo conté, me lo dejáis en el comentario de esos vídeos o en este y me decís pasa el link de tal y os lo paso, ¿vale? Así que sí. Y ya me he quitado mi pulsera del pie porque ya me estorbaba un poco a la hora de ponerme los calcetines y todas las cosas. Y además ya no estoy en modo tan veraniego como para ponerme el pie suelto, ¿sabéis? A ponerme las sandalias sin nada, no. La verdad es que me gusta ir con los calcetines y toda la cosa y con las deportivas, así que súper bien. ¿Qué más? Que os tengo que subir el podcast, todavía no os lo he subido. Y ya está, que he pasado muy buena noche. Que ya está, que no esperaba que me iba a llegar el paquete hoy, la verdad, no voy a mentir. Pero estoy muy contenta, supuestamente iba a llegar antes, me lo habían dividido en dos como ya os conté. Y pensé que me iba a llegar antes el de correos, porque supuestamente era envío rápido y ha llegado el otro antes. Entonces, etcétera, pero bueno. ¿Qué más os tengo que contar? A ver, llevo cuatro minutos. Me he comprado también unas manoplas para sujetar el móvil, ese también. Me he comprado el cristal para el móvil, porque llevaba con el otro roto, pues prácticamente desde el año siguiente a ponerme el protector. Es decir, 2022, desde 2022 yo iba con el protector roto, todo el mundo, Ana cámbialo, Ana cámbialo. Nunca había, me había entrado las ganas, hasta que lo vi el otro día y dije, ¿por qué no? Me vienen tres. Así que no lo sé, es que parece un móvil nuevo, solo puede tener el cristal sin dañar, porque se me cae, se te raja, entonces es normal. Ahora mismo es un poco difícil lo del tema casting, estaba pensándolo antes. Digo, es un poquito complicado porque ahora mismo no hay nada, chicos. Pues no hay nada, supongo que con el tiempo, con el tiempo empezará. Con el tiempo empezará a ponerse la cosa otra vez más activa, pero supuestamente septiembre es uno de los peores meses. De hecho dicen que los castings se reanudan desde, no sé, creo que desde marzo hasta septiembre, es la época como más alta. Y me llama la atención, porque cada día pienso que está más acertado eso. Pero bueno, es que ahora mismo ya te digo, entro casi todos los días a ver este tipo de cosas y no hay nunca nada, chicos. Pero bueno. Y tampoco de trabajo, claro. Porque he estado mirando la página de profe de español para mirar trabajos y todas estas cosas. Y es que por más que he hecho currículums, no me llaman para nada. Perdonadme que esté tan como tan choc. Estoy como súper relajada, la verdad. Y es el día, ¿eh? No la salvia. Pero siento que he inhalado una cantidad de humo que la tengo como metida en la nariz. De hecho ahora mismo si me sonaran los mocos me aparecería gris. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Últimamente llevo como, con la mentalidad supongo que esta semana, como con la palabra paciencia todo el rato. ¿Sabes? O sea, sin yo quererlo, porque muchas veces manifestamos nosotros las cosas, decimos quiero tener más esperanza, quiero tener más fe, quiero tener lo que sea. Pero siento que con esto me ha pasado como que se me venía a la cabeza todo el tiempo de forma muy natural decir paciencia. Y os pongo el ejemplo, pedí esto el sábado pasado. Yo pensé que iba a llegar el lunes, ya os lo conté. Yo dije, esto no va a llegar hasta el lunes. Qué casualidad, que el día que más paciencia tengo, o sea, los días que más paciencia tengo y que llegue el paquete cuando quiera, llega súper pronto. O sea, estamos hablando de que el sábado pedí el paquete por la mañana, si no me equivoco. Y está aquí, y estamos a jueves. Nunca me ha llegado un paquete tan pronto. Rarísimo todo. Pero bueno, eso que me está sonando son las tripas. Perdón, es que tengo ocho años. Eso que me está sonando son las tripas porque tengo hambre ya a la una. He fregado, tengo que hacer los baños. Y ya está, el curso, la segunda semana del curso la terminé ayer. Tenía que hacer literalmente dos pequeñas pruebas tipo test. Y no os exagero que la primera la probé a la segunda y la segunda prueba la probé a la primera. Vaya trabalenguas, la primera la segunda y la segunda la primera. Y me encantó. Me sentí como tan poderosa de ver que había aprendido tanto. La verdad es que me ha encantado todo lo que estoy aprendiendo de las tormentas de ideas. De las distintas formas de hacer tormenta de ideas o brainstorming. Y me engató. Siento que estoy aprendiendo un mandal. Así que sí. Y qué más. Que me tiene que llegar un paquete que es literalmente lo que le pedí a mi madre. Que son unos pantalones de pijama. Que creo que... Ah, no, es un pantalón de pijama. Vaya, yo pensando que eran dos. No, 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 no. Estaba pensando ahora. Digo, no, no, es uno solo. Rosita, buenísimo. Se lo quiero lavar para que cuando llegue esté estupendo. No he vendido nada de 20. Así que así estamos. Y eso que estoy contenta. No me puedo quejar en absoluto. Y sinceramente me da pereza lo de poner comentarios para que me den puntos de shame. Sinceramente. ¿Por qué? Porque sí, me parece que pierdes un tiempo tan valioso. Cuando en realidad tampoco te van a hacer tanto descuento. Porque por mucho que hayas ganado esos puntos. A lo largo del tiempo los vas a ir perdiendo. Porque eso es así. Te los van descontando para que tú nunca puedas llegar a tener. Digamos más de 900. Entonces, bueno. Etcétera. Así que sí. Me cabría un poco. Y me tengo que arreglar. Chicos, no me apetece nada. Me he arreglado de vestirme, pero no me he arreglado de cara. Así que, bueno. Aquí voy. Y de hecho, tendría que salir esta tarde. Antes de nada. Saldré un rato, como a las 5 o así. Para, pues eso, para airearme, para tal, porque hoy no voy a hacer nada interesante. Ayer salimos a caminar súper bien. Y esta tarde, como tengo que entrenar, pues eso. Y esta tarde, como tengo que entrenar, pues eso. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más, qué más, qué más? No sé qué más deciros. Llevo 10 minutos. Pero ya os lo he contado todo lo de la lista, ¿verdad? Sí. Pues eso, que chicos, que mucha paciencia. Que no sirve de nada las prisas en esta vida. Porque las cosas se hacen mejor cuando hay paciencia, cuando esperas prudencialmente a que sucedan. Y ya está. Que os mando un beso enorme. Que os voy a poner la canción aquí, para que os animéis en este día tan lluvioso. Y que os quiero. Ana viene el altavoz, hablando de vida hoy, consejos y mucho más. Ella sabe lo que da, desde moda hasta salud. Cada tema una virtud, escuchando en tu rincón, ella trae la diversión. Un podcast que inspira, Ana nos guía. En cada episodio nos llena de alegría. Las mañanas y las noches, con su voz somos broches. Propósito y bienestar, Ana nos quiere ayudar. Deja que te envuelva, con su risa suena. Cada frase un tesoro, en el podcast de oro. Un podcast que inspira, Ana nos guía. En cada episodio nos llena de alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!